¿Qué es la conferencia de los niños y el medio ambiente? presenten trabajos para seleccionar a los dos chicos que van a participar en la conferencia en representación de la Argentina hoy es el último día, hoy es el día en que presentan los trabajos y como celebración, como cierre de esta acción hemos hecho una acción que fue muy divertida con uno de los gomeros de la recoleta que está enfermo que hay un equipo aquí de Gran Bretaña especialmente venido a la Argentina para curarlo y le explicó a los chicos en qué consiste la enfermedad de los árboles y cómo se cura y después los chicos se pusieron unos arneses y subieron a los árboles y les explicaron en qué consiste la curación de los gomeros en este momento están los chicos aquí viendo el show que tenemos nosotros de títeres que se llama Laura Varde y después va a venir el secretario de medio ambiente de Gran Bretaña que es el señor Gamer, John Gamer y va a hablarles a los chicos sobre la importancia de que se involucren directamente en la preservación y el cuidado del medio ambiente ¿Tiene una idea de la cantidad de trabajos que han recibido de los chicos? Sí, me acaban de decir que hemos recibido arriba de 200 ¡Qué bárbaro! Y además por el comentario que me dijo la gente va a ser una selección difícil porque las propuestas son muy interesantes con mucho corazón y la verdad que va a ser muy difícil decidir cuál es la mejor o cuál es buena o cuál es la que merece ganar Además te digo que realmente pienso que los chicos son los que nos están enseñando a defender el medio ambiente son los que están más imbuidos en el tema Bueno, eso justamente, por eso nosotros tenemos nuestra campaña de Coca-Cola y el medio ambiente está principalmente dirigida a los chicos porque en realidad son los chicos los que son más fáciles de concientizar de que ellos adopten hábitos y mediante la adopción de hábitos por los chicos en general son los que corrigen, logran corregir hábitos más arraigados en los padres como que papá no fumes, que ya lo vimos todos o que no se tira basura en la calle o que no derroches agua tantas veces que las madres derrochan agua en la cocina o lavando Nosotros en realidad en la Argentina no tenemos una inconsciencia para nada del uso racional de los recursos Además usar todos los productos que están en este momento en el mercado y que son biodegradables Exactamente, es una de las claves también Vamos a hacer una cosa una vez que tengas especificado quiénes son los ganadores queremos que vengas y los traigas al programa y que nos muestren y que los chicos nos expliquen qué es lo que quisieron hacer con sus dibujos Nos encantaría, estoy segura que va a ser una lindísima nota porque por lo que yo estuve viendo ahí en unos minutos en los trabajos presentados realmente hay trabajos de corazón hay trabajos de chicos muy convencidos de lo que han hecho o de lo que han propuesto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video